En Tucumán está ocurriendo lo mismo, de hecho ya por estas horas está empezando la devolución de las entradas. Pero para actualizarnos todo, Guillermo, está el periodista José Inesta. José, te saludamos con Guille Lobo aquí desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos escuchás? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, sí. Bueno, Casero tenía que presentarse con una obra que se llama ¿De qué no se puede hablar? Claro, esta situación ya había sucedido, sucedió también en Salta donde se suspendió también la obra de él. Lo que sucedió fue que él tenía que hacer una presentación en una dependencia de la Universidad Nacional de Tucumán. Y de acuerdo a lo que dijeron los organismos de derechos humanos que comenzaron a hacer algunas presentaciones en los últimos días, que ellos no estaban de acuerdo, básicamente dijeron que no estaban de acuerdo con la presentación de Casero en el Teatro Alberdi, que es un teatro que depende exclusivamente de la Universidad Nacional de Tucumán, por las últimas declaraciones que hizo con respecto al último nieto recuperado. Sí, te decía José que forma parte de las actividades que ofrecen desde la Subsecretaría de Extensión Universitaria, de manera que fue el propio rector el que recibió esta notificación de los organismos de derechos humanos. Sí, exactamente. Incluso ya se venía promocionando esta obra desde hace mucho tiempo, y hasta el último día, te diría, no se sabía si realmente Casero se presentaba o no se presentaba, porque la productora, que estaba de por medio que había hecho el contrato, no había hecho ningún comunicado oficial con respecto a la presentación. O sea, se suponía que el espectáculo se iba a realizar de todas maneras. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un comunicado que hizo el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, por el mismo rector, y si me permiten se los leo, y dice, el rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán decidió suspender el contrato por la presentación del actor Alfredo Casero, quien debía realizarse en el Teatro Alberdi para el día 25 del corriente. Esta decisión se funda en la postura histórica de nuestra universidad referida a los derechos humanos y en defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia, así dice el comunicado. Refiriéndose claramente a lo que le habían pedido los organismos de derechos humanos y sobre todo a las declaraciones que hizo Alfredo Casero con respecto al nieto recuperado 128. Muchísimas gracias, José. Nosotros desde acá solamente agregamos que ya empezó la devolución de las entradas para quienes tenían previsto ver a Alfredo Casero. Un saludo muy grande. Buenos días. Gracias.